¡Oh, oh, oh! Si te da que no te gusto, no te acerques a ti Me dijeron que te encuentran, que te vieron por ti Y tu canto que se enamora para hacerme sufrir Si me dices que me hagas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres, si no puedes sufrir Te dejaste manejando, sonri, triste, morir Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, tú no quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Dice Mentirosa, no me voy a creer No, no, no Tú me dices que me quieres, si no puedes sufrir Me dejaste manejando, sonri, triste, morir Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, tú no quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, tú no quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Mentirosa, no me importa que el amor me muera Ahá